Fervlo se despierta de repente en una cueva sin saber cómo ha llegado hasta allí. Después de mucho esfuerzo, logra volver con su familia, pero algo ha cambiado. Aunque el chico piensa que solo ha estado unas horas perdido, la realidad es otra bien distinta. Diez años han pasado para todo el mundo menos para él. Fervlo tendrá que recorrer las calles de Almería para descubrir lo ocurrido y enfrentarse a muchos peligros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!